Buenas noches chicos, ¿cómo están? Gracias a los que se han conectado. Yo ahorita no puedo ver muy bien quiénes están porque ya estoy con la presentación. La verdad, cada vez admiro más a los que exponen porque es difícil. Yo creo que estoy muy buena en la chamba, pero me falta aprender mucho todavía sobre esas cosas. Con mucha humildad comparto lo que he podido investigar, leer y poner en la PPT, pero siempre es un resumen porque la idea, el espíritu de este tipo de ejercicios es leer. Leer y porque al final el que expone está compartiendo lo que ha entendido, lo que ha podido captar y que no es más que todo el background que viene de su vida, sus experiencias personales, sus experiencias en la fe, sus experiencias familiares. Entonces, lo que el expositor pueda entender o captar o asimilar no necesariamente va a ser un clic con lo que ustedes de sus propias experiencias puedan almacenar en el corazón y en la mente cuando leen las cartas del profesor, ¿no? Javier. Sí, se me olvidó que quería hacer un comentario antes de iniciar. Perdona, Blanca. No te preocupes. Es importante, por favor, los que no se han inscrito en el formulario de Google que se comparte en el fanpage de la Sociedad Turquía Peruana en cada publicación que hacemos, es importante que se escriban con sus nombres y con sus datos para tener un registro. La intención de este ciclo de coloquios es que al final podamos emitir diplomas de participación, porque evidentemente no de culminación satisfactoria porque no hay ningún tipo de examen aquí, pero sí podríamos emitir diplomas de carácter académico de participación. Entonces, para registrar la participación de todos es importante que nos registremos en el formulario de Google que se ofrece en cada publicación de Facebook en la que se da invitación a estos eventos. Es para eso, es para ustedes. Ya luego, ahí puede que ustedes digan si quieren o no, que esa información se use para fines de que les mandemos estos mismos enlaces y demás. Pero yo creo que es conveniente para su propio, la propia posibilidad de acceder a este diploma, que nos inspiramos todos. Y también que inviten a más gente que todavía pueden pueden sumarse en adelante. Las sesiones están siendo grabadas y subidas a YouTube, de modo que el que no ha estado en vivo también puede ver las pasadas. La ventaja de TimeView es que puedes hacer preguntas, interactuar y demás. Ministro Blanca, mil disculpas. No, todo bien. Perfecto. Muy buena la aclaración. Bueno, eso es. Y bueno, ahí lo que podamos aprender y debatir y comentar y enriquecer entre todos, genial, ¿no? Ok. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado revisar las cartas de la 34 a la 45. Ahí la carta 43 es bien densa, bien profunda, tiene un mensaje increíble y que me siento de verdad muy corta para poder explicar todo lo que hay en mi corazón, pero ahí le he pedido ayuda a un experto, que ya seguramente me va a ayudar en ese momento. Bueno, empezamos con la carta. Déjame un segundo. Esta es la, bueno, la agenda, digamos, las cartas que nos ha tocado revisar en esta sección. Y bueno, aquí déjame un segundo que voy a mover los cuadritos que no me dejan ver muy bien. Voy a mover acá los cuadros. Listo. Ok. Esta es una carta para Stanley Angwin, el 13 de octubre de 1938. Bueno, ahí el profesor nos cuenta, pues, que ha trabajado muy duro en la continuación del hobby, que en este caso ya está. Está hablando del señor de los anillos y que está en el capítulo 11, ¿no? Que por el momento dice que está ilegible, va poco a poco completándolo, este, pero por el momento va a dejarlo de lado, porque tiene muchas cosas que hacer, este, y tiene unas vacaciones en Navidad. Pero también se han visto, digamos, estas vacaciones truncadas o impactadas porque ha fallecido su amigo Gordo, este, también lo vemos en la carta, la carta 35, es Eric Gordo, y que él se encarga del papeleo, ¿no? Él se encarga del papeleo y está ayudando y, bueno, el poco tiempo disponible que tenía, pues, prácticamente desaparece, ¿no? También nos dice, pues, que hay cambios en esta obra, esta nueva obra, comparación del hobby, porque siente que ya no es para niños e incluso dice, no sé si será del todo inadecuada, ¿no? Porque es más adulta ahora, este, pero, este, ya no es tanto para niños, pero por más que mis hijos, este, les gusta, lo aceptan, él también se da cuenta que sus hijos tampoco ya no son niños, ya son mayores. Entonces, la perspectiva y, digamos, la aceptación inicial que tenía el hobby de ahora tiene otro público objetivo, ¿no? Que cuenta también que hay un poco más, este, entre comillas, de oscuridad, y atribuye esa oscuridad a los días que actualmente, este, esa actualidad que se vive en ese momento que escribe la carta, ¿no? Es, habla, este, específicamente dice, la oscuridad de los días actuales ha tenido cierto efecto en ella, ¿no? En la obra, ¿no? Este, también, pues, este, indica que recibe una carta de América, este, desde América, donde ya se le solicita oficialmente una exposición autorizada de la alegoría contenida en el hobby, ¿no? Entonces, este, particularmente es, este, esta parte de la alegoría seguramente lo vamos a ver en alguna de las cartas, que es un tema importante, este, pero bueno, en esta carta es un tema puntual que simplemente lo nombra, ¿no? Nada más. En la carta 35, avanza, avanza, listo, indica, este, está dirigida a los editores, 2 de febrero del 39, e indica que ya el Señor de los Anillos ya está en el capítulo 12 y aproximadamente tiene 300 páginas, ¿no? Solicita una fecha límite para el escrito porque, pues, se preocupa, dice, o, este, preocupa que se diluye, se diluye, se dilata el tema y siente que los esfuerzos se van diluyendo porque no avanza al ritmo que le gustaría, ¿no? Sobre todo esas dificultades, este, se basan en la salud, y también nuevamente toca el tema del amigo Eric Gordon, porque, este, tienen que hacer muchos trámites, ¿no? Él luego contrae la gripe, este, y sí indica que tiene muchas tensiones, este, por dificultades económicas, familiares, ¿no? E incluso que tiene, hace, él decide hacer actividades extras para incrementar los ingresos familiares que realmente lo necesita, ¿no? Otra cosa que nos cuenta es que El Hobbit es una obra, si bien más crecida, siente que tiene, podría tener una audiencia mayor, ¿no? Porque, mayorga la que fue escrita El Hobbit, que los lectores jóvenes y adultos, porque, si bien, podría ser el mismo público objetivo, esto se amplía, y, y, como que le echa la culpa a aquellos, a aquellas personas que quieren saber más del nigromante, ¿no? Entonces, este, es, es, es por eso que podría ser, este, la causa por la cual la obra actual tiene mayor nivel de oscuridad, ¿no? Y, y deja de ser, digamos, este, esta, este espíritu para niños que normalmente tenía o visualizaba en El Hobbit, ¿no? Dice que su hijo mayor está entusiasmado, pero que para él sería un alivio saber si los editores estarían satisfechos con esta obra, ¿no? Porque, si fuera así, ya que, si fuera así que, este avance que él entrega, que no se preocupasen por el resto de la obra, porque, digamos, mantendría el mismo, el mismo espíritu, ¿no? Ahora, la escritura del Señor de los Anillos, este, resulta laboriosa para él, porque lo ha estado avanzando de acuerdo a sus necesidades, a sus posibilidades, que, como les comentaba, ha tenido muy poco tiempo disponible, y sobre todo por temas de salud, pero que considera que cada una de las palabras que él ha puesto en la obra tiene un significado, ¿no? Este, eh, también hace, eh, ponemos un segundo, quiero ver si hay un segundo, no, ya, este, en esta obra también, en esta, en esta carta habla, habla, menciona al señor Bliss y el, y el, y el, y el, y el, y el granjero, porque ha enviado un manuscrito en septiembre o octubre, pero todavía no, no ha recibido el feedback que él espera, ¿no? Que será o no será publicable, entonces está, digamos, lo nombra en la carta para que, a ver si más adelante pudiera tener una respuesta, ¿no? Eh, en la carta 36, está dirigida a lo, lo mismo a los editores, pero ya, si bien la carta anterior ha sido, en febrero es, es, es muy cercana, pero aquí, él ya recibe un cheque por parte de los editores, con la cual, él siente que es un alivio enorme para sus necesidades económicas, ¿no? Eh, sigue, sigue manifestando la, la preocupación por el, por el tema de si será aceptada o no la obra, ok, eh, comunica que ya va, esa palabra que se me complicó buscar, dactilografiar, que es mecanizar, mecanografiar la, 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 la material, y que, y lanza una fecha, que ya al momento de revisar las siguientes cartas, te das cuenta que no la cumple, que estaría aproximadamente terminando el libro el 15 de junio, ¿no? Nuevamente consulta sobre Ejido el granjero y la versión aumentada que mandó, este, pero que no, no, no ha tenido respuesta, incluso dice, vale la pena, o sea, valdría la pena, e incluso, nombra al señor Ublis y al, y a Ejido el granjero, al granjero, como historias adicionales sobre el pequeño reino, ¿no? Este, y habla sobre personajes, este, particulares como el príncipe George, este, el muchacho gordo, la batalla de Otmore, entonces, y, y le pregunta, ¿no? Si será, este, y termina, es una carta muy, muy corta, ¿no? La carta 37, está dirigida específicamente a Stanley Unwin, es diciembre del 39, y habla sobre, el tema del prefacio de, de Beowulf, con el cual se le había pedido al profesor, que la, lo haga, ¿no? Él se disculpa, porque ya están esperando bastante tiempo, claro, y lo que hace es que el mismo, el mismo Stanley, escriba esa carta, ¿no? En su puño y letra, ¿no? Habla sobre, sobre los, el accidente que tuvo antes de la guerra, que la falta de vacaciones, dirige un departamento académico, indica que todavía, que incluso se quedó sin el asistente, y sin el suplente del asistente, entonces como que, el tiempo no es algo, con el cual le acompañe, ¿no? Como para poder terminar, lo que él quiere, que es escribir, ¿no? También cuenta sobre la enfermedad de Eddie, había, habían tenido incluso hasta una sospecha de cáncer, pero al final la descarta, pero la tiene en casa, ¿ok? Este, y le da un compromiso de escribir, el prefacio de Beowulf, este, pero también a la vez indica, que ya está en el capítulo 16, de, de El Señor de los Anillos, ¿no? También indica que, me parece que acá el hijo, un segundo, ah, sí, que no se va a publicar la versión, este, alemana del COVID, porque él con, él con su hijo, que me parece que es Michael, porque es el menor, a ver, un segundo, me parece que sí, que es Michael, bueno, no lo hice, ok, este, había como que, que estaba en mucha expectativa, ¿cuál iba a ser la, la parte inicial del hobby, ¿no? y que indica que el hijo está en Italia, e incluso tiene su, su ejemplar del hobby, ¿no? Nuevamente indica que le gustaría que se publicara, este, Ejido del Granjero, que ya está terminado, y, este, le cuenta que, pues, este, ha tenido dos personas, que son dos niños, hijos de unos amigos, que, cuando estaban en visita en Cambridge, que lo, lo leyeron, y les gustó, ¿no? que son niños, son niños brillantes, ok, en la, en la carta 38, voy a poner el cuadro para acá, ok, nuevamente, este, sigue con el pendiente del, del prefacio de, de Beowulf, entonces, este, ya le, ya les envían una carta, le envían una carta desesperada, diciendo, aunque sea una o dos palabras, ¿no? Porque, era, era necesario, ¿no? Pero en el camino, pues, él, en la carta cuenta, que sí ha trabajado con, si bien no lo ha enviado, lo ha trabajado, pero lo ha trabajado de una manera tan densa, tan exigente a sí mismo, que, pues, ha conseguido 17 páginas en la parte introductoria, 17 más en la parte de apéndice, que estamos hablando de 300 palabras cada página, ¿no? Este, la parte inicial de la carta indica que, si bien, eh, ellos le pedían, con desesperación, uno o dos palabras, reciben tal cantidad de material del profesor, que el profesor se preocupa porque ha hecho tanto, que al final terminan utilizando el 100% del contenido que manda el profesor en la publicación, ¿no? Entonces, este, eso, eso es bueno, ¿no? Eh, seguimos, seguimos. 39, es una carta muy pequeña, este, para Michael, que cuenta que tiene una, una nuera y una suegra, que son asiladas, que son, este, le dan asilo en su casa, en el verano de 1940, y que ya les toca regresar a su hogar en Ashford, ¿no? que ellos son, vienen de una familia muy cómica de, de ferroviarios, lo, lo cuentan ahí, pero resaltan unas características muy, muy marcadas en las personas, en estas dos mujeres que están ahí, ¿no? Las describe como simples, desvalidas, gentiles y desdichadas, y que para ellas el hecho de haber sido arrancada de su, de su vida matrimonial, y que los esposos hayan, hayan salido, supongo que yo que es en la guerra, pero no lo dice, este, las marca para siempre, ¿no? este, y ella, él cierra la carta diciendo, habrían preferido antes volar en pedazos, que a ver, que tener que vivir esto, ¿no? Separarse de los esposos y arrancarla del seno del matrimonio, ¿no? Para hacerse prácticamente evacuadas, ¿no? En la carta 40, este, que también es una carta para Michael, que es el 6 de octubre de 1940, este, Michael es el segundo hijo del profesor, el primero es John, que es sacerdote, el segundo Michael, que si bien está en la universidad, y luego se va al ejército, termina siendo un maestro de escuela, luego viene Christopher, que es este escritor, y bueno, al final Priscila, que es trabajadora social, hay muchas muchas cartas para Michael, ¿no? Este, y esta carta específicamente indica que está en la universidad, y que se ofrece para, para el ejército, pero no, a ver un segundo, sí, claro, que este, no lo aceptan, y que va a tener que pasar un año, un tiempo para poder, este, ir al ejército, y por lo tanto dejar la universidad, y le hace una reflexión importante, ¿no? este, en tiempo de paz, eh, deberíamos buscar, qué es lo que estamos haciendo, y no lo que, no lo que planeamos hacer, eh, dice que aprender, va a aprender mucho en la universidad, y que a él ya le hubiese gustado, pues este, tener de repente, el tiempo que a él no le permitieron, porque si bien, él, este, fue arrancado, para la universidad, para la, para el ejército, para la guerra, él escribe esto como, fui arrebatado, por ella, de la vida cotidiana, la vida diaria, la vida de tranquilidad, que le permitía escribir, este, en un momento que estaba lleno de ideas, lleno de, lleno de muchas historias, que tenía muchas cosas por escribir y aprender, y que, y que en realidad cierra la carta indicando, y nunca pude recordar el hilo, o sea, tuvo un precio, el que le arranquen de la vida cotidiana, para llevarlo a la, a la guerra, ¿no? Lo que de alguna manera, hemos leído la vida del profesor, este, lo que pasó en la guerra, pues le tuvo, le trajo muchas consecuencias, ¿no? En la vida, en la forma de escribir, en las historias, en todo, ¿no? Y se ve planada en la, en la obra, ¿no? Ok. Espero no ir muy rápido, ¿ah? Chicos. Hay muchas cartas muy pequeñitas, ¿ya? Este, esta por ejemplo, es para Michael, es muy pequeña también, 2 de enero al 41, y le indica que se está poniendo el día, en la correspondencia atrasada, y que, puede volver a reiniciar su historia, ¿no? Porque ahora, pues ya poco a poco, como que se está ordenando, y, me pongo a trabajar realmente, eh, sin embargo, los comienzos del nuevo periodo, yo entiendo que es académico, pues del, universidad, porque él tenía un cargo importante, era el director de un departamento académico, los comienzos del nuevo periodo, estarían arrojando su sombra por delante, y tendré que, obviamente, volver a pasar conferencias, y comisiones, y ya le, y le cuenta eso a, a Michael, que es una carta muy pequeña, ¿no? Este, la carta 42, también, es para Michael, eh, lo que ha pasado aquí, es que Michael ha salido herido, en una defensa antiaérea, en la batalla de Bretaña, eh, como está herido, eh, por el accidente, eh, que fue en un vehículo militar, este, está en, en un hospital, que la verdad, no sé cómo se pronuncia, a Worcester, pienso yo, eh, y, el profesor, al momento de escribir la carta, le cuenta que, si bien, están lejos, lo piensa mucho, pero que también, ahí donde está, hay unos tiempos raros, mucha humedad, mucho viento fuerte, que, que no puede estar tranquilo, ¿no? Sin embargo, también cuenta una anécdota, este, que por su cumpleaños, lo llevaron a un pub, en, en Appleton, como regalo de cumpleaños, el mayor Lewis, y contaban ahí un, una anécdota divertida, con todos los participantes, eh, sobre, está aquí, eh, un, un pequeño pote de rapé, ¿no? Que es como para ya leer, porque está, un poquito denso, eh, lo que también, eh, le advierte, a Michael, luego de contarle la anécdota, es que, siente que, presiente que va a tener, vamos a tener como, como país una temporada agitada, y, este, que están en carrera contra el tiempo, ¿ok? Piensa que los, él cree, está convencido que los ciudadanos comunes y corrientes, no tienen ni idea de lo que está pasando, pero para él, el razonamiento, le podría indicar que Hitler debería atacar el país de un momento a otro, ¿no? Y no solamente atacar, atacar con extrema severidad, ¿no? Este, y muy pronto, antes del verano, ¿no? Y también, pues, les dice, este, estén atentos a los amigos de Rusia, ¿no? Que también podrían traer, venir con sorpresas. Se despide de una manera muy cariñosa, que Dios te bendiga, mi querido hijo, rezo por ti constantemente, recuérdame, este, y bueno, eso es, este, la preocupación de un padre que está, como le dijo herido, ¿no? lejos de casa. A ver, ahí yo te pido, este, Javier, que me aconsejes, continuamos con la 43, que es la denso, vamos a la 44 y la 45, y cerramos con la 43, porque la 43 hay un par de temas importantes. Lo que tú quieras, pero la 44. vayamos a la 44, entonces. Ya, vayamos a la 44. Ya, listo. Nos estamos saltando, pero por el tema de darle el espacio, mereció una carta tan importante como la 43. Ya, la 44 es una carta también para Michael, que como ven, es protagonista, prácticamente, una carta pequeña, del marzo, donde cuenta que los antepasados maternos del profesor, son los, Zafiel, Zafiel, proveniente de las tierras medias occidentales, y que estaban particularmente relacionados con, Worcestershire, este, dice, pues este, en, soy Tolkien por apellido, pero Zafiel por gustos, atributos y crianzas, ¿no? Y que consideró ese lugar, este, un camino a casa. Y, y la verdad a mí me sorprende, porque también habla de su madre, ¿no? Que es abuela de Michael, ¿no? Es abuela, como ustedes saben, la madre de Tolkien, era católica, sola, porque era viuda, este, luchó mucho por sus hijos, por este, para que tengan una educación, si bien tuvo la ayuda del padre de Francis, este, estaba sola, prácticamente, ¿no? Entonces, Tolkien la quiere mucho, la, la, la pone en un pedestal, y le dice algo que a mí me, particularmente me gusta mucho, ¿ah? Yo también tengo abuelas que pues han, son, muchos somos lo que somos gracias a las abuelas, ¿no? Y me, y me considero una de ellas. Este, dice, tu abuela a la que tanto debes, porque era una señora muy dotada de gran belleza e ingenio, gravemente por esta prueba, por Dios, por el dolor y el sufrimiento, y que murió a plena juventud, a los 34 años, de una enfermedad apresurada, por la persecución de su fe. Entonces, este, eso es este, la verdad para reflexionar, ¿no? Reflexionar, ¿no? Y habla, habla sobre ella, y, y como les digo, es una carta muy pequeña, pero, habla sobre los antepasados maternos, ¿no? La carta 45, eh, cuenta, sobre Michael, que ahora ya pues está, este, es oficial, cadete, en el Royal Military College, de Sandhurst, Sandhurst, no sé si me pronuncian, que es el 9 de junio del 41, ¿no? Entonces, este, obviamente, tiene mucha alegría por recibir su carta, y le explica que no puede responder rápido, porque la mamá, pues, Edith se llevó la carta, y no tuvo tiempo de leerla, y que le ganan los tiempos, que las viene en las conferencias, habla también del Corpus Christi, que es una fiesta muy conocida, para los católicos, este, habla sobre la lluvia, que le impidió trabajar al aire libre, que es lo que le gusta, y tiene muchas tareas imprevistas, este, que le, le, prácticamente, le, le, no lo deja descansar, no lo deja avanzar como le gustaría, ¿no? Este, que se, que se pasa la vida preparando reglas y reglamentaciones, para, luego de presentarla, encontrar toda clase de excusas, este, de la gente, ¿no? De la gente a quien le presenta esas propuestas, ¿no? En fin, este, un tema que es muy profundo en esta carta, es que habla de la guerra, y cómo transforma a las personas, y le dice, una guerra es suficiente para cualquier hombre, yo no le deseo a nadie dos guerras, no te lo deseo a ti, y le habla, por sí, de su sufrimiento, ¿no? De su sufrimiento al momento, pues, de él estar en la guerra, ¿no? Este, porque le dice, he sufrido una vez lo que tú estás soportando, aunque de modo algo diferente, porque si bien, Michael es, es un oficial, entrenado, con, de hecho, él se ofreció como, como voluntario, ¿no? Cuando estaba en la universidad, este, dice, yo era, en esa época, sumamente insuficiente, y no tenía nada de militar, y, 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 y solo somos iguales en, en compartir, a profunda simpatía, y un profundo sentimiento por el soldado raso, en especial, por el que proviene de las regiones agrícolas, que era él, prácticamente, ¿no? Entonces, él dice que, no creía, entonces, en ese momento, que los viejos sufrían demasiado, ahora, él, como padre, como ya persona mayor, sabe a qué atenerse, cuando un joven está en la guerra, ¿no? Entonces, seguramente, entiende lo que no entendía cuando era joven, ¿no? Este, eh, él dice, llevar a cabo las tareas de la prueba de batalla, es sencillamente un veneno, si solo pudiera ser algo activo, ¿no? Pero una cosa es segura, estoy en la permanente reserva, y de ese modo, tengo las manos demasiado llenas aún, para ser un guardián nocturno. Este, algo también muy bonito que le dice a Michael, es, con todo, que es el penúltimo punto, que habla sobre lo importante que es para él, Michael, con todo, tú eres mi carne y mi sangre, y portador de mi nombre, no es poca cosa ser el padre de un joven buen soldado, por él, ¿entiendes por qué me importas tanto, y por qué todo lo que haces me concierne tan de cerca? Tengamos los dos fe y esperanza, el vínculo entre padre e hijo, no es de carne mortal solamente, debe tener algo de eternidad, hay un sitio llamado cielo, donde lo bueno inacabado aquí se completa, y donde las historias no escritas, y las esperanzas no satisfechas, se continúa, puede que ríamos juntos todavía. Una de las partes, una de las partes final, este, porque habla sobre el pueblo, este, cuando tenía su edad, y, y, y trabajaba el tema de la parte germánica, este, en parte de las historias, habla sobre Hitler, ok, y lo nombra, y, y dice, de cualquier modo, guardo en esta guerra, un ardiente rencor privado, en la guerra actual, ¿no? Que me haría probablemente mejor soldado ahora, a los 49, que lo fue a los 22, contra ese cabal ignorante, Adolfo Hitler, porque lo extraño de la inspiración demoníaca, es que de ningún modo, realza la estatura puramente intelectual, afecta, sobre todo, la mera voluntad, arruina, pervierte, aplica raramente, y vuelve por siempre maldecible, ese noble espíritu nórdico, suprema contribución a Europa, que siempre a mí intenté presentar, en su verdadera luz, o sea, considera Hitler, completamente, con lo contrario, toda la parte antagónica, de lo que sería la luz, prácticamente, ¿no? Entre paréntesis, nunca fue más noble que en Inglaterra, ni más tempranamente, santificado, y cristianizado, le pide que rece por él, que lo necesita, y que lo quiere, ¿no? Él como padre le pide a su hijo que rece por él, este, esa carta fue el 9 de junio del 41, ¿no? Y bueno, las cartas más densas, acá en este ejercicio, son la 43 y la 45, la 45 acabamos de terminarla, y damos paso a la 43, a ver, un segundo, yo he puesto, muy poco detalle, pero sí, he preparado un video que lo he traído de una página, que considero muy buena para mí, en lo personal, pero que sí explica esta parte de lo que cuenta Tolkien en su carta, sobre su relación con Edith, Ahora les lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que aborda esta carta, ¿no? Que es, como le digo, súper densa, tiene seis hojas, ¿ok? Y es una carta dirigida de un padre a un hijo, ambos hombres, ¿ok? Y aborda el trato entre hombres y mujeres, y la confusión, este, del instinto sexual, que para él, es uno de los principales síntomas de la caída, ¿no? O sea, la relación amor, amistad entre hombre y una mujer, lo que es posible, lo que es imposible, ¿quién está más, este, digamos, este, propenso a romper las reglas? Este, lo que le dice también es que el hombre y la mujer, si bien apuntan a una amistad inocente, va a depender también en qué estadía de la vida están, si son muy jóvenes, si son ya jóvenes, si son adultos, no necesariamente van a lograr tener esa amistad inocente, ¿no? Dice que también que la amistad debería ser posible entre los seres humanos, pero imposible entre hombre y una mujer, entonces ahí empieza a explicar los pros y los contras, entonces hay mucha, para mí, hay mucha explicación que, que tiene que ver de su propia, de su propia búsqueda, digamos, de la santidad, ya hablando en términos católicos también, pero también de su, de su vivencia, de su vivencia, este, de su relación con su amada Edith, ¿no? Entonces que se han enamorado muy, muy jóvenes, ¿ok? Y también habla sobre, cómo son las mujeres, respecto a este tema del impulso sexual, ¿no? Él dice, el impulso sexual vuelve a las mujeres más generosas, comprensivas, o deseosas, en todo caso de serlo, ¿no? hay muchos puntos, hay muchos puntos, como les decía, es un tema muy denso, para seguramente, para tratarlo, de hecho, yo, yo propondría, propondría, este, de repente, Javier, verlo, de repente, en una, en la mitad de una sesión, más adelante, como de repente juntamos con otra carta, así de densa, con ya con otros, teniendo otros, este, otros, otros, temas, y, lo que quiero mostrarle aquí, es un video. Me enamoré de tu madre, aproximadamente a los 18 años, de manera del todo genuina, como ha quedado demostrado. Yo era un muchacho listo, que se estaba esforzando, por obtener una muy necesitada beca, para Oxford. Obtuve un resultado mediocre, en los exámenes, y aunque debería haber conseguido, una buena beca, solo logré, por un pelo, una muy pobre Nexeter, justo lo suficiente. Sin embargo, se planteó el problema. Tenía que elegir, entre desobedecer, y hacer sufrir, o engañar, a un tutor, que había sido un padre para mí, más que la mayoría, de los verdaderos padres, pero sin obligación alguna, o abandonar el asunto amoroso, hasta que tuviera 21 años. No lamento mi decisión, aunque fue muy duro, para mi enamorada. Pero ella no fue por culpa mía, era perfectamente libre, y ningún voto la unía a mí, y no me habría quejado, si se hubiera casado con otra. Durante casi tres años, no vi, ni escribí a mi amada. Fue extraordinariamente difícil, doloroso y amargo, sobre todo al principio. Los efectos no fueron del todo buenos, recaí en la locura, y el ocio, y desperdicié gran parte, del primer año pasado, en la universidad. Pero creo que, nada habría justificado, el matrimonio, sobre la base, de un amor juvenil. Y probablemente, ninguna otra cosa, habría fortalecido, la voluntad de lo bastante, como para dar permanencia, a un amor semejante, por genuino, que fuera ese amor verdadero. La noche de mi viejísimo, primer cumpleaños, le escribí, otra vez a tu madre, el 3 de enero de 1913. El 8 de enero, volví a ella, nos comprometimos, y di noticia de ello, a una asombrada familia. Al año siguiente, estalló la guerra, mientras tenía todavía, por delante, un año en la universidad. En aquellos días, los muchachos, se ofrecían como voluntarios, de lo contrario, se los despreciaba, públicamente. La situación, me resultó intolerable, y me casé, el 22 de marzo de 1916. Mayo me sorprendió, cruzando el canal a tiempo, para la carnicería del sol. Desde la oscuridad, de mi vida, tan frustrada, pongo delante de ti, lo que hay en la tierra, digno de ser amado, el bendito sacramento. En él hallarás el romance, la gloria, el honor, y la fidelidad, y el verdadero camino, a todo lo que ames, en la tierra. El profesor, lo que nos quiere decir, si bien es una carta densa, prácticamente el video, el resumen, ese sacrificio, que hizo el profesor, respecto al amor, a la espera, a la aceptación, ¿no? Porque, cuando uno es joven, pues se deja llevar, por todas las cosas del mundo, y a veces, el ideal, la perfección, la santidad, es dejado de lado, porque, así es, a veces, ¿no? Entonces, para el profesor, en la época en que él vivía, siendo católico como era, y cuyo ejemplo tenía una madre, que era católica, y que estaba sola, y que había sufrido, la persecución por la fe, no fue nada fácil, ¿no? Él cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, no, no dejé de lado aquello, que se auguraba como un, como un futuro prometedor, como, como ese camino correcto, camino difícil, camino, que, de abstinencia, camino de esperanza, camino de espera, de, de seguramente, extrañar, y, y también, ¿por qué no? este, de incertidumbre, porque él lo dijo, yo no sabía si ella me iba a esperar, yo no sabía, y tampoco se lo iba a reprochar, si ella se casaba con otro, pero eso es, ¿no? Entonces, eh, lo que le dice a él, en esta carta a Michael, es, la única cura para el debilitamiento de la fe, es la comunión, pero no de modo cualquiera, no, no como para incendios, no como para que la gente me mire, no para cumplir, no, es, de una manera frecuente, de una manera, consciente, de una, por amor, siete veces a la semana, resulta más nutritivo, que siete veces con intervalos, y da razón de ello, ¿no? Este, él dice, me enamoré del Santísimo Sacramento, desde un principio, ¿por qué? porque para, el profesor, J.R. R. Tolkien, que todos admiramos, y queremos, la, la Eucaristía, él lo es, lo es prácticamente todo, ¿no? Y también, en último término, la propia constitución jerárquica, de la iglesia, que para eso existe, que es la Eucaristía. la carta termina, con esta, con este, con este fragmento, que ustedes ven acá a la izquierda, donde dice, desde la oscuridad de mi vida, porque nuevamente, no fue fácil para ir a aceptar, que los anhelos, y los deseos de su corazón, no podían verse, realizados, ni en el, ni la época, ni en el tiempo, ni lo, ni con la, con la, digamos, con el sentido de urgencia, que él les hubiese gustado, ¿no? Como ser humano, como hombre, como enamorado, entonces, él dice, ¿no? Desde la oscuridad de mi vida, tan frustrada, pongo delante de ti, lo que hay, en la tierra, digno de ser amado, que para él, es el bendito sacramento, de la Eucaristía. Y le dice a Michael, en él hallarás el romance, la gloria, el honor, la fidelidad, y el verdadero camino, a todo aquello que ames en la tierra. Entonces, es una carta, muy profunda, que como yo les digo, me siento muy corta, porque no soy experta, pero si yo les diría, desde la humildad de mi corazón, el mensaje, para mí, al menos, está claro, está claro, porque es el reflejo, de lo que hay realmente, en el corazón del profesor, y lo que le transmite a su hijo, como recuerdo, de lo que él vivió, y recuerde que en ese momento, ya Michael es un adulto, y él ya es mayor, entonces ya, su recuerdo, es, todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, pero ¿a dónde he llegado? Al puerto seguro, donde estoy en este momento, con una familia consolidada, con un matrimonio consolidado, con la mujer a quien ama, y que la idealiza, porque por eso está en su obra, y no hay arrepentimiento, porque tomó una buena decisión, pero normalmente las decisiones, buenas decisiones, y las decisiones, que realmente valen la pena en la vida, no van a ser sinónimos de facilidad, ni de superficialidad, ni de nada que sea encima de la mesa, va a significar un camino duro, un camino difícil, un camino que te hace cuestionarte a ti mismo, si lo que estás haciendo está bien, entonces, si se ha ido en el momento de la duda, en el momento de la oscuridad, vas a encontrar gente en el camino, que te puede ayudar, con consejos, pero va a estar ahí él, el señor que te ayuda, a pasar esas épocas duras, esas épocas donde no sabes, a qué puerto vas a llegar, y él te va a dar la fuerza que necesitas, pero para eso tú tienes que buscar, eso sería, gracias chicos. Blanca, te tomo la palabra, y creo que vamos a, creo que efectivamente, hay que ir, a lo largo de la lectura de sus cartas, seleccionando las cartas, que son más, 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 más de pensamiento y filosofía, ok, porque, claro, nosotros podemos, eh, in, o, 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 o deducir, muchas cosas, de su pensamiento y filosofía, a partir de cartas, eh, habituales, pues de, con tantas temas, pero en estas, en las que, desarrolla su propio pensamiento, con tanta claridad, creo que merecerían, ya después de, el ciclo de dos años, que vamos a tener, o de dos semestres, perdón, de un año, el ciclo de dos semestres, que vamos a tener, este, creo que convendría, el año que viene, a hacer algo, de cartas seleccionadas, o bueno, vamos viendo, pero esa, esa opción queda, o sea, las cartas no, no se quedan en este, en este tipo de, de, de coloquios, claramente, porque hay mucho, mucho, la carta 43, es, es alucinante, o sea, sí, muy profunda, o sea, porque no solo, no solo es una carta, eh, con consejos a su hijo, sino que, está cargadísima, de matices filosóficos, o sea, tú notas ahí, claramente, eh, Tolkien es un católico, de su tiempo, o sea, hay que tener en cuenta, el contexto en el que se da, el concilio vaticano, según, todavía no ha existido, no, por ejemplo, este, estamos más o menos, antes de que, Carlos Boitiba, escriba, amor y responsabilidad, pero ya las ideas, de la fenomenología, y las ideas de, que son el fundamento, de este romanticismo, y de este, y de lo que luego, Pablo II se llamaría, Pablo II se llamaría, la teología del cuerpo, ya estaban presentes, y básicamente, aquí lo que Tolkien, lo que estamos viendo, es que Tolkien, en el momento en el que estas ideas, están empezando a surgir, y están introduciéndose en el catolicismo, con muchísima fuerza, poco tiempo después, en el concilio vaticano II, y más aún, en el papado de Juan Pablo II, sería, digamos, como que la novedad, de moda, aquí, Tolkien, le da con palo, a toda esta tendencia, o sea, es absolutamente, antirromántica, su carta, absolutamente, este, antipersonalista, habría que profundizarlo, en otra conferencia, como dices tú, pero, absolutamente, de partir, de partir, a la hora de tratar al hombre, y a la mujer, y su relación, de partir de la conciencia, de la caída, eso luego, también se relaciona muchísimo, con su obra, porque no olvidemos, que para Tolkien, desde la misma creación, ¿no?, este, Morgoth metió su melodía, y desde ya, el mundo tiene, el mundo está cargado de su sombra, intrínsecamente, o sea, así como nosotros tenemos, la concupiscencia, que no se borra con el pecado original, así está clarísimo, no digo que sea una alegoría, pero sí que, claramente, nosotros, en Tolkien, esa, esa inspiración, de la comprensión del mal, y del bien, ¿ok?, y que no es, por lo tanto, una cuestión de mojirato, de decir, no, el sexo es malo, el sexo es malo, sino, tener la conciencia, de decir, oye, cuidado, cuidado, porque, me recuerda mucho, una receta tradicional, que dice, es, ¿cómo es?, porque todo lo temo, de mi fragilidad, más todo lo espero, de vuestra onda, es esa conciencia, de la fragilidad propia, que me parece que está, que habla pues eso, de que no hay consonancia entre el cuerpo, la mente y el alma, esa falta de consonancia, que hace también relación a la armonía, de las melodías, de los Ainur, ¿no?, es genial, también, su comentario, respecto del sacramento, es clarísimo, yo creo que podríamos hablar sobre esta infinidad, infinidad, porque es muy, muy, muy profunda, su conciencia, la caída, también, el, hace algunos comentarios, que son verdaderamente, cuando dice que las mujeres, ahora quieren ser, económicamente independientes, que significa, depender, de un, de un varón jefe, y no de un varón esposo, por ejemplo, ahí, ahí también es mordado, cuando quiere Tolkien, es verdaderamente mordado, y es verdaderamente, interesante, y eso que él no sabía, pues, que a futuro iban a surgir todas estas cosas, que sí surgieron, ¿no?, que luego veremos en sus cartas posteriores, que ya, viendo un poco estos fenómenos, se queja más, más, más directamente. Bueno, es que yo también tengo, además, mis apuntes, y hay un montón que tratar, hay un montón. Yo, yo, me permito, me permito hacer unas cosas así, y resaltar brevísimamente las cosas de las otras cartas, este, este Javier, se te va el audio, no te escuchamos a veces, este, se corta. Ay, perdón, perdón, bueno, eh, pero, en la, en la, primero, en las primeras cartas, la de que el señor de los niños va a tener un gigante, que no sé a qué gigante se refiere, eh, eso me parecía súper interesante, parece que es algo que luego, para atrás, o no sé, a qué se referirá, o si ese gigante es Gandalf, que luego no es gigante, digamos, corporalmente, pero podría ser Gandalf, ¿no? es muy interesante, que, eh, habla de la alegoría, ok, pero en plan irónico, y luego dice, pero sí creo que la historia tiene alguna significación, parece que él mismo empieza a desarrollar todas las ideas, que luego se transformarán en el prólogo del señor de los amigos, en el que trata de este asunto, de la alegoría con tanta claridad, ¿no? o sea, de la alegoría versus la aplicabilidad, o sea, me parece que en esta época es en la que empieza a desarrollar la idea de, ok, sí hay significación, pero no es alegoría, ¿qué es? Aplicabilidad. también es genial cuando habla de que por fin terminó toda su correspondencia, y ahora puede dedicarse a vivir haciendo los amigos, o sea, para él, primero está la realidad, o sea, primero está devolverle la correspondencia a todo el mundo, y después ya, si tengo tiempo, me pongo con mis obras, que eso es muy joven, eso es muy joven, pero eso es su apanto en la correspondencia, y lo comento también en otra carta, me parece genial. También, bueno, no puedo comentarlo todo, porque no quiero aportarle la voz a todo el mundo, pero me parece súper profético, último comentario, al final de la carta 45, dice, entre tanto, el Daily Worker, que era el periódico británico comunista, es anunciado a gritos en las calles sin ningún impedimento, tendremos días muy animados después de la guerra, aun cuando la ganemos en lo que Alemania concierne, o sea, mira, estamos aquí, en el año 1941, ¿vale? Falta todavía, el que termina en 45, faltan cuatro años para que termine la guerra, pero él ya ha anticipado, que Inglaterra va a, es capaz de aliarse antes con Rusia, para acabar con los alemanes, y que ya está, y que ya está, digamos, permitiéndose a los comunistas, hablar abiertamente, repartir su propaganda y demás, o sea, es interesante, alguien tiene una inteligencia ahí, política muy interesante, también cuando habla de, cuando habla de Hitler, este, su, 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 condena es prácticamente, a la, a la, a la filosofía antarquista, populista del discurso, ¿ok? El discurso que apelaba a unos ideales, en el caso de los germánicos, pero totalmente desvituados, totalmente superficiales, y entonces, este, el, el, el Tolkien político, es también muy, muy, muy preciso, y muy, muy fino, ¿eh? Muy fino, y Hitler muy fino, y anticipa el futuro, de forma extraordinaria, o sea, es interesante también, ver el Tolkien político, ¿no? Podríamos, podríamos, hacerlo, otro, otro bonus track, de Tolkien y política. De verdad, es, es un descubrimiento para mí, como yo les decía, no había leído antes las cartas, me da culpa, siempre había resúmenes, o cosas puntuales, para determinada cosa, pero leerlas completas, con un orden, una lógica, y con, con un objetivo, es otra cosa, ¿no? O sea, te da otra visión. Oye, me parece, me parece que, que Blanca te ha tocado, la más difícil de todas las horas, y el Puerto, todavía no he visto la de Hitler, pero, que también veo que se mete con Hitler, y eso es todo, te ha tocado una, una bien, bien dificilizada. Sí, y creo que, pucha, este, como dices tú, ¿no? Ahí, creo que la podría explotar más, alguien como tú, porque, este, es el tema filosófico, este, y otros temas también, y que podría meritar un tiempo adicional, ¿no? Es como invertir un poco más de tiempo, para analizar una carta, que de verdad tiene, tiene muchos mensajes, en realidad, ¿no? Y el tiempo queda corto, mira, son las 10 y 1, este, sí, pues, sí, yo creo que podríamos hacer un repechaje sobre esa carta en particular, ¿no? Sí, no, mira, estamos haciendo un, un primer, un primer, desarrollo de las cartas, yo creo que continuamos con el cronograma sin, sin retrasos, pero, este, pero queda, o sea, tenemos, no tenemos, yo no tengo la intención de agotar las cartas, sino al revés, de poder disfrutarlos, y si sacamos de aquí material seleccionado para futuros proyectos, bendito sea Dios, genial. Muy bien. Yo obviamente me he impreso las cartas, ¿no? Porque no, no, no rollo a mí, no rollo a mi libro ni aunque me paguen, entonces estoy con el resaltador, revisando, que esto, que bueno, tuve la, la, la opción de tener el fin de semana largo, o sea, ya aproveché tranquila, sin, sin, sin presiones, mirando, investigando, porque no hay información, o sea, si tú simplemente das este, no sé, pues, análisis de la carta 42, no existe, pues, no existe, o sea, o resumen de la carta, tampoco, Lo puedes seguir a chat GPT, pero no, porque no. No, pues, la parte, la parte literal no, no, no importa, tampoco, porque por eso tienes tú el pdf, y ya está impreso, ¿no? Pero, o sea, seguramente el análisis de un filósofo, no va a ser lo mismo, por ejemplo, de una persona que lo ve de la parte de la fe, ¿no? no va a ser lo mismo que un análisis netamente en la parte de mitos, literatura, per se, ¿no? Entonces, yo creo que la riqueza de esto está buscar, digamos, entre los tres, ¿no? O entre todos, algo mucho más profundo, ¿no? Y ver el mensaje, que es un mensaje de verdad universal, ¿no? Genial, señores, ya nos hemos pasado por tres minutitos, este, yo creo que siempre es bueno quedarse con ganas de seguir hablando, porque eso hace que tengamos ganas para la siguiente situación, ¿no? Jalo, creo que lo podríamos ver aquí. La fotito, la fotito. Ah, verdad, verdad. Lener, ya no voy a perder la foto. Lener, ¿estás ahí? Renato, Rose. Aún no llego a mi casa. Rose está en el sobre, dice. Lener, ¿te encuentras ahí? A ver, Lener. ¿Se escucha? Muy poquito, muy chiquito, o sea, son muchos. No te escucho, pero si tú si no nos escuchas, espere, tú, querida de la comisión, ¿te animas a dar tu la posición de la sesión que viene? Bien. El claro es, claro que sí. Queda. Queda, queda, queda. Lener es el próximo esposito. Acá. Muy bien. Genial, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con la exposición de Lener. La foto, la foto. La foto, foto. La foto. Ahí va. Las. Gölge. La foto. No, Vamos a ver.